La gente bonita que nos acompaña y dice que hay que agarrar pareja Juarecita de mi tierra En un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está Olvidarás mis querés Y al cabo pa' que los quieres si no al devolverme a amar En una ciudad divina Me encontré a una cadrina muy coqueta y principal Porque mi amor es hombre Pero donde hay colorete no ha de haber formalidad Usa roja en las mejillas Las faldas a la rodilla tal vez sea por la calor Usa las trenzas cortadas Y las ojeras moradas Y las oñas de color Y las ojeras moradas Me da besos y a montones Ardorosos mordelones que a veces me hacen llorar Y ella también a veces llorar Y al llorar se descoloran Pero se vuelve a pintar Ahora sí, mi cuarentero Que escuches a este ranchero que viene de la ciudad Porque amores hay muchos Y así la quise un poco Y ella no me quiso más Vale pues y continuamos con más música Saludando allá a los festejados Por ahí un saludo cordial de parte de un amigo, ¿verdad? Para Isidro Lara Que dice que ya está casado Dice Y nos regañan Dice Vale, güeyes Híjoles Aplausos allá para Isidro, ¿verdad? Que estuvimos por ahí Estuvimos en su boda, ¿verdad? Claro que sí Y esto dice Allá para él A todas horas, mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma De mi vida entera Sin ti no vivo Soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor Es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Dentro del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Cuando te veo Lanzo suspiros Suspiros que Suspiros que Se van hasta el cielo Porque ese amor Lo bendiga a Dios A todas horas, mi amorcito Estoy pensando en el centro de mi amor Mi corazón volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña de mi amor Eres la dueña de mi alma Vives en el centro de mi corazón Vives en el centro de mi corazón Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lanzo suspiros Suspiros que Se van a este cielo Porque ese amor lo bendiga a Dios Porque ese amor lo bendiga a Dios Aplausos, aplausos a la gente bonita A ver qué pasó Isidro, se escapó y se vino